Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo un video sobre cómo yo contorno mi rostro. Para nada que soy perfecta ni experta en esto, pero siempre me gusta tratar diferentes cosas. Bueno, si te gustaría ver este video, pónganse cómodos y hay que empezar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.